El boxeo vuelve a un renovado polideportivo número 2, donde vamos a gozar de un ambiente totalmente climatizado, mañana a partir de las 21 a 30 horas. Y ya estamos con la presencia de los boxeadores foráneos que vienen a competir mañana, ¿no es cierto? En esta oportunidad nos está acompañando Emiliano Vivas, que viene de Carlos Paz, que va a ser quien se va a enfrentar a 6 rounds frente a Nelson Rosales. Como ya dijimos, el precio de las entradas para mañana es de 150 pesos la popular, 200 pesos la platea y 250 de Rinsay. Quien las compre en forma anticipada, entre hoy y mañana hasta el mediodía, va a tener la oportunidad de pagar 120 la popular, 170 la platea y 220 el Rinsay. Se han programado 10 peleas de aficionados con gente de Pablo Chacón, que viene de Mendoza, con gente de Malargue, un chico que estaba en el seleccionado argentino, Amateur, y también viene gente de Alvear y todos los pugilistas nuestros de aquí, de las escuelas de boxe. Venimos desde Carlos Paz a buscar el triunfo, como siempre. Hemos entrenado bien para llegar a este combate. Sabemos que peleamos de visitante, pero venimos muy bien preparados en cada compromiso con mi entrenador, José Molina. Y bueno, venimos a dejar bien parado mi apellido y a llevarme el triunfo. Hasta ahora vengo bien con las peleas. Las últimas dos las gané. Y bueno, vengo bien. Siempre, siempre para adelante. La verdad que venimos muy bien preparados para este combate. Y bueno, siempre buscando el triunfo día a día para llegar a la gloria. Y ya estamos en peso, estamos bien en categoría. Así que lo esperamos mañana a la pelea. Así que va a estar muy hermosa la noche para ver buenos combates. Yo he venido hace mucho tiempo atrás, pero hace mucho que no veníamos acá a San Rafael. Y la verdad que como se ve el ambiente es muy lindo. Se ve que va a ir mucha gente. Lo principal son los combates, las peleas que hay. Son varias peleas y de distintos estilos boxísticos.